Hola este es un no huevos no hay huevos especial porque es un especial estos van a tocar mucho los cojones cuando vuelva de vacaciones es un especial vacaciones, como bien dice la palabra y lo que voy a hacer es borrar todos los comentarios que me pongáis en este video todos, osea me voy a ir dos semanas y cuando vuelva tendré que borrarlos todos, os lo voy a intentar si no puedo puede, puede que haya alguna sorpresa puede, vale así que espero que me reventéis la caja de comentarios y cuando venga diga hijos de puta eeeh así que nada esos son no huevos, y si que huevos los voy a borrar todos, todos absolutamente todos, puto inecta ay señor pues nada esto, esto aburrimiento ¿es esa ya la camiseta? si no, en otro video sabía pero mira por detrás el otro saquete nada hasta luego tío 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 Gracias por ver el video.